muy buenas tardes amigos qué tal bienvenidos a radio un búnker como ustedes saben en este canal siempre estamos tocando temas de radiovisión de antenas de cdr pero también un tema que personalmente me gusta mucho es el de las estaciones remotas como ustedes sabrán yo suelo operar mi estación remota en mendoza desde aquí desde mi qth en alemania operar una estación remota tiene muchos muchas complicaciones la verdad que cada cosa que parece sencilla cuando uno hace personalmente al momento de tener que hacerlo de que funcione de forma remota se complica y una de las cosas que es que se complican es la selección de antenas por ejemplo uno todos los equipos la mayoría de los equipos tienen un selector de antena es decir que tendríamos que usar una antena multibanda o varias antenas si queremos cubrir alguna o todas las bandas de radio aficionado yo particularmente tengo una antena que cubre de 40 a 40 20 15 10 y 6 metros con ayuda del sintonizador pero si quiero operar en banda de 80 metros o si quiere usar una vertical o quiero usar un hilo largo tengo que hacer un cambio de antena y si no hay nadie allá en mendoza que el que lo puede hacer lo que necesito es esto que ustedes tienen acá enfrente es un conmutador de antena que opera funciona de forma remota lo he armado con cosas que he ido encontrando por internet les presento la primera esto es un selector de antena cuatro antenas que ingresan por estos conectores y sale tiene una salida aquí al costado que iría al equipo de radio como verán tiene un led que indica cuál es la antena que está seleccionada y lo bueno es que este selector funciona con relés que estos relés mediante 12 voltios por eso está la batería si uno va activando cada uno de ellos va seleccionando qué antena es la que quiere operar pero qué pasa el problema que en toda estación remota tengo que de alguna manera por internet seleccionar operar estos relés para eso está esto que compré a través de aliexpress son estas tiendas chinas que es una plaqueta de cuatro relés los cuales se pueden operar a través de internet o en incluso en este caso les voy a hacer una demostración con una aplicación para teléfonos móviles o tabletas del tipo android la aplicación se llama e will link y una vez que se configura el el dispositivo dentro de la red wifi en la aplicación nos aparece qué tipo de dispositivo es uno le puede poner un nombre yo le he puesto es el selector de antena y lo que nos permite es hacer lo siguiente que yo con este botoncito puedo ir cambiando la antena así que bueno una forma muy muy buena de operar este selector antena son con estas plaquitas que les voy a dejar en la descripción del vídeo donde se pueden adquirir hay varios tipos es tan especial se que se opera mediante wifi ahí tiene el chip del wifi y necesita cinco voltios usb para el funcionamiento de él digamos del circuito tenemos ese botón aquí que es para que la placa funcione en modo de pulso es decir que cuando se active el relé haga un pulso o quede cerrado como un interruptor y luego con este botoncito que tenemos ahí lo que hace es este resetear el tema del wifi cuando este led está prendido significa que está conectado a wifi y bueno por supuesto la salida con los cuatro relé con normal abierto normal cerrado y común la batería como les comenté anteriormente está para operar los relé de acá adentro de del conmutador de antenas yo lo que voy a hacer esta plaqueta voy a ser una similar pero no va a estar operado por wifi porque es más inestable sino que tengo otra que ya me tendría que estar por llegar me tendría que estar por llegar que se opera a través de pc viene con un software que se conecta por usb a la pc y ahí a través de un software se puede operar de la misma manera no eligiendo alguno de los cuatro de los cuatro relés de esa manera es más segura porque yo desde acá de alemania accedo a la pc que está en argentina y desde allí operó la plaqueta selectora está darle que gobierna al conmutador antes bueno amigos este ha sido todo la explicación y el invento este para poder operar el selector de antenas de forma remota les voy a dejar más links y todo lo necesario que sea en el proyecto en la descripción del vídeo así que bueno si les ha gustado compartir suscribirse manito para arriba y será hasta la próxima vídeo hasta el próximo vídeo que el próximo vídeo les voy a mostrar cómo voy a operar el rotor de antenas hasta luego gracias